La cara de Roberto La cara de Gustavo Porque tengo la percepción De que era uno de ellos Diego Storm También ahí en la periferia Voces que decían Nando, ¿me oís? Nando, ¿podés oírme? ¿Me oís? Cuando mis pensamientos Comienzan a acomodarse Me acuerdo que no estaba solo En el avión Que estaba con mi madre Con mi hermana Y pregunto a quienes Estaban al lado mío En ese momento ¿Dónde estaba mamá? ¿Dónde está Susy? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está Susy? Me dicen Nando, el avión se cayó Nando, el avión se cayó Nos estrellábamos Se cayó Y me dicen Tu madre se murió Tu hermana Susy Está herida Allí adelante En el fuselaje Y fueron Como un hechazo Mi mente enseguida descartó Mi madre está muerta Tengo que dedicarme A mi hermana Y me fui arrastrando Hasta ella Y estuve con ella No podía hablar Tenía heredidas internas Muy graves Evidentemente Solamente hablaba A través de los ojos Con su mirada Y Lamentablemente Dos días después Ella muere Allí en mi casa La fuerza Y otros teníamos la suerte De tener solo un ojo En compota ¿A ti sí, a ti no? ¿Quién es el...? ¿Cuál es el resorte del destino? ¿Qué fórmula maneja eso? ¿Qué ecuación es la que hace Que tenga razón esa... Esa lógica, ¿no? ¿Por qué tú sí, por qué yo no? De la salida Yo tengo una imagen Muy, muy nítida Era el aeropuerto viejo De Carrasco Era un ambiente Muy distendido Era mucha paz Era algo muy lindo Veníamos todos Con ropa bien Veraniega Porque estábamos allá En primavera Una primavera Calvulosa Linda Yo me fui mal De casa Yo cuando fui a la conillera No la saludé a mi madre Me fui peleado Por una macana Que me había mandado Y la vieja me cortó los víveres Y a la mañana siguiente jueves Salíamos temprano A las 7 de la mañana Salíamos en el El famoso Me había comprado un saco Un blazer azul nuevo Para ese viaje Toda una cantidad de expectativas Y cosas típicas De lo que querés Es llegar al lugar Recién había entrado A jugar en el equipo Primera división De Lord Christians Era mi primer viaje a Chile Y iba a ver Lo que era la nieve Y grandes expectativas Por el hecho De viajar en avión En ese momento Viajar en avión a Chile Era el gran premio Se llama mi primo Eduardo Con el tema este Que estaban organizando El viaje de Lord Christians A Chile Bueno, vamos a aprovechar Son cuatro días Nos divertimos Chile está baratísimo Yo fui de casualidad Porque sobraban dos lugares Decidimos irnos En dos días Hicimos todos los papeles Nos íbamos a pasar Unos días felices Dejábamos a los chicos Con la familia divina Que tengo Íbamos tranquilos Era el viaje del destete Era el viaje De sentirnos independientes De nuestras madres latinas Que son madres Que siempre nos digitan la vida Entonces teníamos El poder de la independencia En un fin de semana largo Era todo un viaje cargado De ilusión y de aventura Yo no había tenido problemas mayores En mi vida Hasta ese momento Había tenido una vida Muy ácida Y fluida Y agradable Yo creo que éramos Como unos potrillos jóvenes Que asoman a la vida Y retozan Y piensan Que toda su vida Es el valle Donde nacieron ¿No? No sé si Si hubo alguna Mano maldita Que dijo Bueno En lugar de poner Coballos Pongamos seres humanos En el hielo Vamos a tener que poner jóvenes Para que resistan más Los vamos a poner Concierto a nivel Social y cultural Van a ser Su mayoría Universitarios Deportistas Y veamos A ver Si con ese Grupo de la sociedad Bastante privilegiado Por su capacidad física Y por sus conocimientos Y por su convicción religiosa A ver cuánto pueden durar Y cómo se organizan En cierto momento Nosotros pensamos Que nos íbamos a poner salvajes Y matarnos entre nosotros Tuvimos que hacer cosas Que yo no creo Que ningún animal Sea capaz de hacer Como comerse Su propia especie Donde tuvimos que Humillarnos Hasta lo máximo Que un ser humano Se puede imaginar Pero hubo Una base De grupo De principios Y valores Que nos comprometieron Y prometió a todos A salir de la montaña Otra oportunidad Ya vamos a tener Alguna noticia más Y ahí salimos ¿Verdad? Nunca había visto Un grupo de gente Tan feliz La mayoría de estudiantes Algunos más hijos De papá y mamá Que otros ¿Verdad? De colegios Católicos De hermanos irlandeses Los que habían organizado El viaje Los que habían organizado El viaje ¿Se comparte? Sí, me convencieron Me agarraron de las cuatro Cualquier cosa Muy sexy No, el perfume exquisito A su señora Me gustó Me gustó Me gustó El perfume Muy rico O sea Imagínense Toma y haré la obra La verdad 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 Panchito Val Que estaba tirado en el fondo Durmiendo ahí Yo pensaría Las novias que tendría Y cómo serían las noches Que no daría abasto Que tenía una Una pinta bárbara Otros más ordenados Más con las instrucciones De los padres Si vas a Chile Anda a visitar acá Anda a ver allá Me crucé para otro lado Y en la ventanilla A la derecha Para tener mejor visión De los Andes Que realmente Nos está emocionando mucho Estar sobre esas montañas Enormes Y impactantes En un momento Iba en la cabina Del piloto Sacando fotos De esa impresionante Cordillera Toda blanca Estaba Sumamente nevada A veces De los años De más nevadas En Chile Y de repente Se ve venir Un frente de tormenta Hacia donde se dirigía El avión Sale alguien De la cabina Del piloto Y dice Señores Aprontémonos De que vamos A bailar Un rato No me olvido De eso De la palabra Bailar Nadie le dio Ni pelota Todos Seguieron En ese jolgorio De esa felicidad Propia de Sada Nos volcamos Contra un lado Vamos a ver si podemos Mover el avión Y nos volcamos Todos contra un costado Y todos contra el otro Tratando de amacar El avión O sea La inconsciencia Los 19 años El primer vuelo Este Se vino el frente de tormenta Se metió el avión En ese frente Y empezamos a volar a ciegas Mi señora Me dijo Javier ¿Sabés lo que no me gusta De esto? Lo que Que hoy es viernes 13 Le dije de todo Le dije de todo Porque Superticiones Pero no seas tonta ¿Cómo vas a hablar de eso? Que dejate jorobar Hasta que hubo Un pozo de aire Importante Ole Que divertido Esto está bueno Como estamos jineteando Ole, ole Todavía Me acuerdo Como un chico Agarró el micrófono Y dijo Por favor Átense los cinturones Para que no se desparrame Los cadáveres Era todo broma Toda la alegría Se permitía cualquier cosa Y enseguida Otro segundo El pozo de aire Hacemos a caer A caer A caer Con los motores Al mango Pero como que Trabajaban en vacío Nosotros veíamos Pasar la montaña Entre medio del avión Cayendo Caía como 200 metros Como una piedra En el vacío Y eso aguantaba Otra vez la Y ahí la cosa Se empezó a poner Dura Dijimos Esto no es No es chiste Los picos Estaban prácticamente Las rocas Salían a dos metros El ruido de aceleración A fondo De los motores La cabina de pilotos Que dice Dame potencia Dame potencia Parecía que el avión Iba a reventar Parecía que iba a explotar Y vibraba Y... ¿Qué venía? No sabía Por instinto Mi señor y yo Nos agarramos la mano Y por instinto Rezamos Aquella masa de asientos Que llegaba adelante Gente gritando Me pegaban cosas O sea, yo sentía Que me golpeaban cosas Por todos lados Pensás en todas las cosas Más queridas de tu vida En tu familia En tu novia En tus amigos Es rápido Esos son segundos Pensé, bueno Podría morir Y esa duda terrible De si está Dios Después de la muerte o no Se me va a desvelar Frente a mis ojos Increíblemente En vez de venir Un golpe final Que se acabe Todo se detiene El momento que se detiene Es como que hizo un flash Como que todos Esa aceleración Hace que todo Se vaya para adelante Y después El silencio Sepulcral Y abrí los ojos 20 centímetros Dentro de mi mano Un cuerpo Le toco la yugular Y veo que está muerta Y para avanzar Tuve que pisarle el pecho Ya me había transformado En un ser primitivo Ya estaba En otra cultura En otro lugar Al volver a la consciencia Pensé que estaba En mi cama De soltero En la casa de mis padres Y me Vas, me bajo de la cama Y me encuentro con eso Y eso no No es realidad No pude aceptar la realidad Y yo seguía pensando De que De que estaba soñando Hice esfuerzo Por despertarme Quedé torcido En el asiento Mirando hacia atrás Y cuando quedé torcido Hacia atrás Trancado con la pierna Ante los fierros Quedan muy pocos centímetros De una de las pasajeras Que estaba muerta Atrás mía Que era la madre de Nando La madre de Nando Que estaba vestida de verde Totalmente inerte Los Nicol así Hacia adelante Que se habían pegado Contra la mampara Él era médico Y era el médico Que iba con el equipo ¿No? Eran De esas personas Buenas La cara es el espejo del alma Cada vez que sacabas Un asiento Estaban todavía Aparecían tres o cuatro más Dos muertos Uno vivo Y mucha gente En esto de shock Mucha gente Que no No sabía lo que hacía Que tú le hablabas Y eran como zumbis Que caminaban por arreglos heridos Y no se percibían Qué estaban haciendo Gustavo, Roberto Gustavo Ayudame un herido Otro que se clavó Un fierro Y no sabes Qué profundidad tiene Otro que está en coma Y parece que está perdido Por el simple hecho Por el simple hecho de haber pasado Por la facultad medicinal A los buenos médicos Un frío Imponente La pierna quebrada No sabía qué hacer ¿No? Y Roberto Me sentó en el piso Y la encajó La encajó Y cuando sintió el crack Dijo Para ir disparando Para huir ¿Ves que el avión no está? Lo que había Trastuyo No está Donde estaba Mi amigo El gordo gastón No está Hay un gran Agujero Y el paisaje Se ve nieve Nevando Y lo que ves Es terrible Y ahí ves Por la huella Que dejó el avión Que alguien viene Cayéndose Y de repente Desaparece Y le gritamos Acá, acá Y desaparece Y nos tiramos A la nieve Para rescatarlo Porque está cerquita Y nos te hundís Hasta el pecho Es nuestro primer contacto Con la nieve En la vida ¿Verdad? Llegamos así Arriba el piloto Y estaba La cabina Totalmente apretada En el pecho Del piloto Le pregunto Donde estábamos Me dice Estamos en Curicó Acabamos de pasar Más larga Estamos en Curicó Me repitió Reiterada vez ¿Escucharon? Sí Anoten Anoten Curicó Porque no sabíamos Que era Curicó Si era una ciudad Un pueblo Una montaña Y me dice Que tiene sed Le traigo nieve De afuera Le doy nieve En la boca Le aflojo la corbata Y en ese momento Me dice una cosa Que me paralizó Me dice Alcanzamos un revólver Y Alcanzamos un revólver Y pegamos un tiro Hace 30 años Hace 30 años Empezábamos eso Hace 30 años Hasta ahora Era un desastre Que la vida pasaba A los demás Pobres los que estaban heridos Y pobres los que estaban muertos Qué suerte que me salvé Que me van a ir a buscar En cuestión de horas Y todo Y Zafé de Zafé de todo esto ¿Cómo me salvé? Qué suerte que ya terminó Cuando llego La cama de la casa Aparece a los gritos Diciendo Señor Carlitos El avión de su hijo Se perdió en la cordillera El avión De su hijo Se cayó Apenas nos enteramos De la noticia Salimos urgente Al aeropuerto Estaba Carlitos Páez Vilaró Yendo a buscar A su hijo también Y me dijo Caruso Quedate tranquilo Que lo vamos a encontrar No sabía en qué Iba a terminar el viaje Así que Con toda la tristeza Sobre los hombros Y llegué a Chile Para unirme A aquellos Que estaban haciendo La búsqueda Amanecer en la montaña Por primera vez Y ver La realidad De lo que estaba pasando Hacer el relevamiento Con la primera luz del día Fue increíble Porque La noche Yo pensé que no iba a amanecer Que me moría de frío Y amanecer Fue una alegría brutal Estar vivo de mañana Fue una alegría tan grande Frente a todo Lo que se veía Horrible Y haciendo el relevamiento De los amigos Que faltaban Era espantoso Pero La alegría de estar vivo Todo puede Por encima De cualquier otro sufrimiento Un universo de nieve Ahí totalmente indiferente Tranquilo Con una paz Impresionante Pero una paz muerta De Inorgánico De lanado O sea que toda la vida Estaba en el avión Y afuera Era algo que siempre Había estado ahí Que nosotros estábamos En el lugar Incorrecto ¿Por qué hay muertos Y hay vivos? ¿Por qué el milagro De que haya 29 Personas vivas De 45? Y de esas 29 Había 24 sanos Como yo Sanos El sacarlos Era como Como sacarte A vos mismo Surgió una persona Era Marcelo Marcelo Pérez Que era Excepcional Yo no lo conocía A él Tenía una manera Muy linda De mandar Marcelo De dar órdenes Era como Vení por favor Ayudame a hacer esto Era una linda Una linda forma De pedirnos las cosas Esa sociedad Se empieza a consolidar En torno al capitán A pedirle Que nos Que nos Que nos alíñe Que le damos La comida Un cuadradito de chocolate Por cabeza Por día Empezabas a sentir hambre Una tapita De licor Y nada más ¿Verdad? Esperábamos el rescate Ya Nos íbamos a salvar Nosotros Todos los heridos Todos Pasaron unos aviones Muy altos Que era imposible Que nos vieran Pero nosotros Pensamos que era imposible Que no nos vieran Pasó uno más bajo Y nosotros Las veíamos Muy cerca Y dijimos Bueno Si nosotros Los vemos Ellos nos ven a nosotros Estábamos salvados Que sí Que nos vieron Movió las alas Yo lo vi mover las alas Bueno Movió las alas Supongo que dará una vuelta Y nos No Pero movió las alas No Pero ahora se va Van Nos van a mandar Un rescate Por tierra Se tomaron Una botella de vino Y abrieron Un par de latas Para buen disgusto De Marcelo Que tenía controladísimo Eso De acuerdo a A nuestros estudios Técnicos De velocidad Del avión Condiciones meteorológicas Y todos los parámetros Que se podían considerar A mí me indicaba Que el avión Tenía que estar En un lugar Próximo Al volcán Tingiririca El problema Era que A la única hora Que se podía Haber visto El siniestro Era al mediodía Cuando era la peor Hora de búsqueda Por las corrientes De turbulencia Y todo lo demás El año 72 Aquí en Chile Creo que tuvimos Las peores tormentas Que hemos tenido Con acumulación De nieve En la cordillera Sobre los 6 metros Entre 6 y 10 metros Los helicópteros Salían Los helicópteros Volvían Y los aviones También Y tomamos Algunas fotos De esa búsqueda De cordilleras blancas Con grietas En esa piedra Gris Y oscura Donde Suponíamos Que estaban Toda esa gente Desesperada Y oscura Increíblemente captábamos Radio Sur Uruguaya. Se hablaba de la búsqueda. Más de una vez escuchamos noticias de la búsqueda nuestra. Pasamos horas, yo especialmente pasaba horas mirando los picos y muchas veces veía personas que se movían en todas esas piedras en la cima de la montaña y no me convencía de que no eran personas. Desde el siguiente volvía a mirar para otro lado y pensaba que allí estaban viniendo y se lo decía a alguien. Siempre eran piedras estándicas, por supuesto. En esas noches que no dormías nada por el frío, no pasaban más las horas y le prendo un cigarrito, ponerte la brasa contra las manos así para calentar un poquito, y todo era buenazo, era buenazo. Pero otra cosa, te sacaba el hambre, te calmaba la ansiedad, como que te dejaba... aplacaba el grupo, ¿no? Teníamos la casa en orden. Estábamos jodidos, pero no tan jodidos. Todos estábamos tapaditos con las frazaditas, que eran los pedazos de forro de los asientos, unos almohadones abajo. Ya habíamos ordenado en forma muy democrática cómo se pasaba la noche. Se rotaba en forma antihoraria. A cada uno le tocaba los lugares peores y buenos. No me gustaba molestar ni que me molestaran. Yo dormía en la esquina ahí, el último, pero la verdad que no me importaba mucho lo que viniera por delante. El gordo François estaba descalzo, con los pies así en la nieve, y le digo, gordo, se te van a engrear las patas. Y me dice, ¿para qué las quiero? Ya no me van a servir para nada. Entonces le empiezo a hacer masajes en los pies y me dice, si me salvás las patas, te juro que voy a ser tu esclavo para toda la vida. Se van muriendo los más graves. La hermana de Nando, en esa línea de incertidumbre que la curamos varios días y que los pies los tenía un poquito negros y acercándose a ella un poco perdido, bastante desconectado. Con ella tenía una unión muy especial porque salíamos un poco juntos. Yo hacía de chofer de ella, la llevaba a las fiestas. A ella le gustaban mis amigos porque ella tenía dos años menos, pero siempre miran a los amigos del hermano. Entonces siempre teníamos una complicidad. Y... Por lo menos pude estar con ella hasta el último instante, hasta el último respiro de su vida. Más de la otra, el siguiente al final, te juro que me lo llevara a las fiestas. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Todavía sigue el plástico este. Este es un avión de la Fuerza Aérea Militar. No tenía muchas comodidades. Los asientos se desprendieron todos en el momento del impacto. Cuando pegó el avión en la montaña allá, que perdió las alas y la cola, el fuselaje voló por entre esos picos, una suerte impresionante, y se deslizó por el tobogán de nieve aquel. Cuando el avión se frenó ahí en el glaciar de golpe, ahí los viejos se quedaron apretados con los asientos y se murieron ahí. Nos costaba mucho menos caminar que ahora. Nos costaba 30 años menos. Nos costaba 30 años menos caminar. No, lo que era lindo en aquel entonces, las tardecitas acá, de tarde después de mediodía, que nos tirábamos de este lado, empezábamos unas avalanchas, ¿no? El miedo que nos daba. Y las vías venir. Aquella pasa por adelante, aquella otra pasa por atrás. Y eran impresionantes. Y la impotencia de estar quietito ahí sin poder no estar para ningún lado, ¿no? La montaña nos demostraba que estaba viva. Vamos a ver cosas. No era inerte. Estaba bien viva. Yo a los cuatro días me di cuenta. Estamos muertos. De acá no hay salida. No nos encontraron en cuatro días. Han puesto hombres en la luna y a nosotros en cuatro días no nos encuentran. Esto es muy jodido, macho. Y... Miré en las montañas y digo, lo único que hay que hacer acá es... Si no vienen en dos o tres días, no tenemos comida, no tenemos nada. Acá hay que irse. No veíamos a lo de Ormesto ninguna alternativa alimenticia, ¿no? Colonia Arquillo. La verdad que era horrible. La colonia te quemaba la boca. Y los polvos de Elizabeth Arden, ¿no? Ahí me di cuenta que eran ricos también. No, crema base de huevo, decía. ¿Se acuerdan las tapitas de vino que había una botella de dos litros de vino mendocino? Esto. Nos tocaban en una tapita desodorante. Totalmente en ayunas de dos o tres días te tomabas una tapita esa de vino que para mí, él recuerda que era el vino más delicioso del mundo. Y terminaba la tapita y quedabas casi borracho, ¿eh? Y quedabas como mareado, ¿eh? El mínimo de energía que tenías. Y si al final nos costaba levantarnos, estábamos totalmente mareados, me acuerdo que estábamos agotados. Y el mareo era la falta de alimentación que te producía cualquier movimiento que hacías, ¿no? Te daba como hasta náuseas, ¿no? Totalmente debilitado, ¿no? Esa noche, muerto de cansado, a mí se me vino el primer... Y dijo, yo debo estar loco. Pero tenía a Daniel Fernández, mi primo, al lado mío. Y le digo, Daniel, yo estoy muerto de cansado. No tenemos comida y la búsqueda no viene. Me parece que vamos a tener que... y a mí me dicen, yo estoy pensando lo mismo. Y creo que habrá sido el quinto o sexto día que no tuvimos ningún tipo de noticia de nada que se empezó a generalizar la mentalización de que, bueno, o nos morimos o tomamos la acción. Una noche estaba ahí tirado con Carlitos acá a mi derecha, muy cerca. Y digo, mirá, Carlitos, yo... voy a salir de acá. Para salir de acá tengo que comer. Y... Y yo lo miré, no dije nada, porque yo también había pensado el asunto, pero me acuerdo que me quedé con ese... esa contestación de Nando. Sí, Adolfo, Nando está loco. Y Adolfo me miré y me dice, no, Carlitos, yo con mis primos, ya lo pensamos. Estábamos viendo como constantemente nos alejábamos del mundo ese que habíamos vivido. Esa disrupción que había empezado en el momento del accidente se iba profundizando a tener que tomar caminos que nunca habíamos pensado que teníamos que elegir y empezar a desarrollar una sociedad donde el dinero era papel, donde el agua había que crearla, donde el cuerpo de un muerto puede ser la comida que yo esté necesitando. Ahí tuvimos la valentía de empezar a hablar con Roberto, con Fito, entre todos de noche en ese coloquio dentro del avión. Empezamos a dialogar y a ver primero los tabúes mentales, culturales, los religiosos. Yo la idea, la verdad, que se la escuché a algunos de ustedes y dije, pero claro, metabolismo, glúcidos, prótidos, lípidos. Me acuerdo que había un escalón en metabolismo y estaba en biología celular. Sí. Que los glúcidos pueden pasar los prótidos y los prótidos a los lípidos. O sea que, que en ese punto de vista la cosa andaba. Ahora, yo qué sé, yo le quería pedir permiso a la gente para profanar sus cuerpos, ¿no? No, eso es lo que había preocupado. Marcelo me sacó cagando. Me dijo, que no, que nos van a buscar, que van a venir. En un momento también hacemos un pacto que, ¿cómo no lo vamos a hacer? Si yo me llevo a morir, por favor, que tomen mi cuerpo. O sea, eso como que nos saneó un poco la cosa, que no estamos profanando a nadie, sino que estábamos... Entonces ya, esto empezó a tomar más fuerza porque ya era una decisión entre la vida y la muerte. La muerte era quedarse quieto y ver cómo nos íbamos apagando de a poquito, el cuerpo se iba consumiendo y en cuestión de diez no iba a quedar nada. La otra, ir a buscar un cuerpo, ¿a quién? la muerte. Estaba de espaldas, boca abajo, con ropa. Cortar con el vilo el pantalón, cortar... cortar la piel y apareció la carne roja. Era tal cual trabajar el mármol, ¿eh? Había que penetrar así. Logramos entrar y con el vidrio y la navajita sacamos unas fibras así de... Agarramos una de este tamaño cada uno. Así. Y la mirábamos y era algo... Era un silencio absoluto porque nosotros no hablábamos. En ese momento pensé en mi madre. Mi novia dije, bueno, se buscará otro, tiene 19 años, pero mi madre no se puede buscar otros hijos. Justo había sido el accidente de la canoa. Tres amigos se habían ahogado y mi madre me había dicho, si yo pierdo un hijo, nunca más me voy a recuperar en la vida. y a mí me pareció que no le podía hacer esa tradición. Que si tenía que comerme el avión, los muertos iba a comerme lo que fuera y que no le iba a fallar. Que el fracaso no iba a ser porque no hubiera dado hasta el último milímetro de esfuerzo. Pero me acuerdo de mirarlo a él en este momento. Y cuando yo hice así, hice una arcada y lo tragué. Y levanté la vista y Roberto lo había hecho también. que en ese momento estábamos dando un paso al vacío, a la incertidumbre, a una situación que no sabíamos si era de una terrible sofisticación de civilización o si un paso a ser seres salvajes y primitivos. Sacamos varias fibras y las pusimos en el fuselaje así, tic, 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 las pusimos. Ya en este momento se venían arrimando algunos. Y venían y agarraban de a uno y se lo llevaban cada uno. Era una acción personal. en realidad el tabú estaba roto. Y así fueron. Fueron varios. Yo soy sincero. Yo no era valiente. Yo no era valiente y no me oponía a que lo hicieran pero no me animaba a hacerlo. A todos nos costó. Era una cosa, era impensable lo que estábamos haciendo. Pero yo tomé la decisión. Yo creo que elegí vivir. En cierto sentido, uno se sentía un poco como sacrílego de haber avanzado a tomar esa decisión sin estar unánime. Y que una vez que lo hiciste y estás del otro lado este... ves que no pasa nada extraño ni nada mágico ni nada ni nada de esas películas que la gente se hace de... de la montaña. Obviamente es una curiosidad muy grande, pero... para nosotros... se transformó en un problema más. Lo resuelto a medias. en un problema. También paralizado, en Chile, la posición reafirma su respaldo a la huelga. El Zar, Chileno y la Pau abandonaron la búsqueda aérea. Intensas nevadas registradas en la cordillera no terminaron la incidencia de las tareas de rescate aéreo del avión uruguayo desaparecido. Todo continúa la labor terrestre con los cuerpos de salabineros y por su parte Carlos Páez Vilaró y el doctor Osurraco. El mazazo brutal que fue eso. No tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos ropa, no sabemos dónde estamos y no nos buscan. ¿Cómo mi familia me podía abandonar? ¿Cómo el gobierno mío y los chilenos y dos países y tres países como Argentina diciendo, chicos, quedan ahí? Hasta ese momento eran todas suposiciones iba a ser mañana iba a ser pasado pero en realidad no había ninguna, seguridad no teníamos ninguna. La primera cosa que sí estábamos seguros era que no nos buscaban más. Era lo único que teníamos seguro no nos buscan más y de aquí tenemos que salir nosotros por las nuestras. Marcillo, que ya estaba bastante deprimido y sentía toda esa carga, esa responsabilidad, fue como el golpe de gracia para su espíritu, para su estado anímico. Se sentía como culpable de que él había traído al equipo a esa tragedia. ¿no? Cuando ve que nos abandona él se da cuenta que la única salida es comer carne humana. Marcelo vino, me trajo un trocito de alimento y me dijo, Javier, Cristo murió por nosotros y nos dejó su sangre y su cuerpo para salvarnos. Tomalos como una comunión. Unos lo hicieron por Liliana, dice, yo quiero volver a ver a mis hijos, yo voy a hacer lo que sea necesario para volver a ver a mis hijos, los quiero abrazar de vuelta. Y una madre hace cualquier cosa por sus hijos. Otros dijeron, esto es como la comunión, perfecto, para vos es la comunión, hacelo. Yo quiero volver a ver a mi padre y quiero vivir. En un accidente aéreo uno no está buscando un avión, está buscando restos de un avión o parte de un avión. Entonces hay que ponerse en ese escenario. Se hace mucho más difícil y los restos se diseminan a veces por kilómetro. Él estuvo todo el tiempo conmigo aquí, yo recuerdo muy bien en esta oficina estábamos días enteros y una impotencia de no poder hacer más de lo que estábamos haciendo. En la inmersidad, bueno, ellos se daban cuenta de que era una tarea mayúscula, no era una cosa fácil. Estaba convencido de que su hijo estaba vivo. ahí se armó una expedición. Al día siguiente salen tres fenómenos, el Oreja, Numa y Daniel Maspons, que estaban muy bien físicamente, con un coraje y valor. salen a trepar la montaña a ver si podían encontrar la cola. Roque, el mecánico que había quedado vivo nos decía que con la cola estaban las baterías y con las baterías íbamos a poder hacer funcionar la radio. Hay un momento que a mí me sale una fuerza que es sobrehumana. era una máquina. Clac, clac, clac. Y por eso te digo que sentí que pasé a un umbral fuera de lo normal y estaba dispuesto a dar mi vida. Cuando, de espaldas al avión, empezamos a hacer eso y a trepar, y a trepar, y a trepar, y a trepar, y a trepar. De repente, nos dimos vuelta y miramos, estamos en el culo del mundo. el avión ya no se veía más. Era un puntito. Estábamos tan lejos que no podíamos dormir en el avión. Entonces, daba lo mismo morirte aquí o seguir caminando. Se hizo la noche, entró el frío, y no llegaron. Dijimos, algo les debe haber pasado. Pero bueno, esperemos que puedan volver. Pero nos quedó un poco la idea de que, de repente, se podían haber muerto allá arriba porque sabíamos lo que eran las noches frías afuera del avión. Pegándonos piñas, saltando arriba la barriga, las piernas, porque era la máxima votación de amor, pegarte. Porque te pegaba y se producía, llegaba la sangre. Y si llegaba la sangre, el cuerpo seguía vivo. El frío te va apagando de adentro hacia afuera, pero quedaba un poquito de luz, un poquito de vida adentro. Me acuerdo que estaban así prácticamente congelados con todos los pelos, con estalactitas. Porque parecía que era la noche eterna. y de repente, ¡tac! Y cuando el sol nos pegó en la cara, era como la cosa mágica, era como que, ¡pah! Dios nos estaba salvando, nos estaba entregando el día. y volvieron, ¿verdad? Hechos pelota, hechos pelota, la oreja ciego, Mampón no hablaba, no maturcate y había bajado en esa noche no sé cuántos kilos. Y ahí empezó su decadencia por haber sido generoso y haber dado de más. Llegaron destruidos y ahí nos dimos cuenta de que, en ese momento, pasar esa montaña era lo más que podíamos hacer, si es que la pasábamos. En octubre, no se puede. Y en diciembre se podrá, sí, porque empieza el 15 de noviembre el deshielo, decía Pedro Lecorta, que había vivido un par de años en Chile. Y ahí se puede caminar, sí, pero de acá a diciembre, este, ¿cuántos kilos menos vamos a tener? No vamos a tener energía para trepar a esa montaña si los verdes valles de Chile están del otro lado, como dijo el piloto. Yo pedía la posibilidad de volver a mi casa, despedirme de mi padre, de mi madre y de mi hermano y de volver a la montaña a morirme, tranquilo. Esa sensación de despedirte, esa sensación de... de irte sin... sin decir adiós, es una sensación muy dura y... y... pedías como... de... de querer... de querer darles un abrazo y... y terminar con todo. Carlitos Páez Vilaro corrió atrás de todas las cosas que le contaban que podía hacer que apareciera su hijo. atrás de todas las cosas que le decían. Existía en Holanda un parapsicólogo Gerard Croisset de mucho talento que podía guiarme con la mente a la búsqueda y al encuentro de mi hijo. Dijo, es un avión blanco que nunca lo van a ver por ahí. Quedó como un gusano en la nieve. que perdió las alas y dijo así, y hay vida y hay muerte. Y hoy no les puedo decir más nada. Eso fue lo que dijo esa noche. Al quedar desamparados empezamos a echar raíces en el lugar que estábamos y desconectábamos porque ya no nos servía para más nada. Toda la sociedad civilizada no importaba nada. Estábamos haciendo una vida totalmente primitiva sin leyes. No había leyes. Había costumbres. No había usos. había actividades que eran aceptadas por el grupo. Los Strauch nos ocupábamos efectivamente de preparar toda esa la carne distribuirla equitativamente en muy pequeñas porciones porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a tener que estar y si nos iba a alcanzar o no. Así que los mayores nos hicimos cargo del control estricto y muy justo del reparto porque ahí no había espacio para hacer injusticias sino iba a ser un caos. Nuestro postre era pasta de dientes. y agarrábamos el pomo y nos poníamos un piquito de pasta de dientes y era era algo dulce algo diferente. Era como un pequeño placer no servía para nada. Y en un momento desapareció una indignación general y digo no puede ser si nosotros no somos capaces de ser mejores personas si nos pasan estas cosas de aquí no sale nadie vivo. Y me acuerdo como que hubo una especie de silencio. La desesperación la ansiedad la angustia que te habían dado por muerto y que estabas vivo y que te ibas a morir y no sabías cuándo ni cómo y que peor no podías estar. No sabíamos que se podía estar mucho peor todavía. Esa era una noche bastante de muy mal tiempo. El viento hacía mucho ruido en el fuselaje y en la cima también siluaba en las rocas en los Andes. En ese día me tocó dormir colgado. En ese día no dormía abajo. Dormí colgadito. Esa noche me tocaba un lugar bueno en el medio rodeado de gente calentito. Estaba viendo las brasitas de los cigarrillos charlando con Fito que estaba enfrente. Tenía a François a mi costado. De repente siento una tropilla de caballos corriendo, un ruido, algo que vibraba, una vibración y automáticamente se sintió. Y siento que me aprieta la cara y... Y cuando me quise mover estaba como rodeado de cemento. Eran toneladas de peso, de kilos. Intenté mover el brazo derecho, no pude. Intenté mover el brazo izquierdo, no pude. Cuando miré hacia abajo que no se veía prácticamente nada vi que era un manto de nieve total. Total, total, total que no quedaba nadie abajo. Y ahí me vino a la cabeza el avión se tapó de nieve, se mueren todos y yo me quedo vivo solo en la cordillera. Me dio una desesperación esa. Y ahí empezó a asfixiar, asfixiar, asfixiar y me di cuenta que me estaba muriendo. Mis pulmones parecían que iban a explotar, mi corazón se aceleró y en el primer momento sentí terror, terror, pánico de ir hacia algo desconocido. No, esto debe ser una experiencia digna de ser vivida, algo que debe ser un regalo. Entonces, dejé de pelear frente a lo que estaba ocurriendo y me entregué a vivir la experiencia. se va a preocupar a que se podía asfixiar, a que se ha ido a un serico dentro de la idea de esa vida. toda la vida hasta llegar a un punto que yo estaba gateando en una alfombra y estaba mi madre que me iba a agarrar me sentí una especie de placer y de alegría que iba hacia algo magnífico todo lo que tú sos en tu persona lo que creaste lo que hiciste lo que viviste en toda tu vida la llevase en ese en esa masa de energía que se eleva contigo ese rayo de luz iba a un centro hacia un punto que que me atraía brutalmente y me empecé a dejar ir sentí un tremendo placer yo veía todo como en tres planos y desde arriba ya muerto veía el avión enterrado que no tenía arriba todo tapado veía en otro plano el avión adentro con la gente enterrada y veía mi cuerpo allá abajo tapado con toda la nieve pegó un salto yo saco la cabeza y me quedo me acuerdo que sentía vi todo el avión tapado la mitad del avión tapado de blanco y se sentían voces a lo lejos me acuerdo que quedé solo mirando y alguien en medio de esa paz impresionante quiere un placer morirse la paz que nunca más volví a sentir mi vida veo desde arriba que roy pisa donde yo tenía esta mano empiezo a ver que salían manos por la la nieve hacia afuera me agarra la mano me la suelta en la agarra de vuelta se la hice se la aprieto fuerte yo rey soy yo fito ayúdame a salir y ahí desesperado a escarbar a escarbar trataba de hacer un pozo escarbarle la cara dejarle la cara al aire hago fuerza me incorporo me aprieto en el pecho de coche atrás de él deja un túnel de aire oigo voces y me entra oxígeno de vuelta y a través de un llanto como los bebés vuelvo a respirar empieza a gritar este para que todos escuchen no se entreguen lo vamos a sacar siento la voz de adolfo a lo lejos dale eduardo no te entreguen pucha tengo la cortina de vivir tengo la oportunidad de salir de aquí vamos a intentarlo empecé a escarbar desesperadamente con los dedos a la cara hasta que al final logro llegar a la boca empiezo a respirar de vuelta y siento como se reincorpora mi espíritu mi alma en mi cuerpo nuevamente me trajo desde ese punto brutal donde estaba llegando y que ya me había entregado que quería llegar otra vez a la cordillera al infierno la cordillera una desesperación y una desconsuelo como que entré adentro del cuerpo mío y abrí los ojos y nos podemos escarbar como perros rabiosos te falta el aire enseguida te duele el pecho tenés que parar y seguir enseguida por la urgencia que está al lado se está muriendo los amigos buscando a los amigos cuando tú sacabas a uno y lo dejabas respirando decía aguantame acá y seguías pero muchas veces moviéndote en ese espacio tan chico con los mismos pies y eso tapaba la nieve entonces a los gritos para me estás tapando a mí era una separación a su vez yo caminaba arriba de los cuerpos de los demás y mi propio peso también apretaba y diana por favor aguantá estoy vivo ya te saco no sé cuánto pero me tenían que sacar a mí y buscando la mujer de javier metol que era la única mujer que estaba viva hasta ese momento me encontré con la cabeza de nando y un chorro de aire helado me entra en la boca y puedo respirar si sacaron a otro y ese otro este tenía el amigo del otro lado pasó por arriba de liriana para para allá no no pisen pero era era desesperante hasta que gustavo vino me ayudó me liberó las manos entre los dos cavamos 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 atrás estaba liliana pobre javier sale eduardo al lado estaba marcelo le digo fíjate fíjate marcelo cargamos desesperadamente no se lo estaba muerto al lado mío de los siete años hasta los 25 hicimos todos juntos ocho se quedaron en la luz y alguien intentó prender el encendedor para ver cuando teníamos luz y apenas salió una llamita que se apagó que prende los vueltas no está aprendido se apaga puta falta de oxígeno la desesperación nos entró ahí no vamos a poder respirar nos quedamos sin aire con un caño largo hicimos como de tres metros agujeros en el techo y ahí se mantenía la llamita o sea que estaba entrando oxígeno y de vuelta todos empezamos a respirar los cuerpos calientes se iban enfriando rodeados entre nosotros no sabía si estaba al lado era vivo o muerto tus amigos muertos al lado con el espacio comprimido apretado contra el techo estaba mojado me acuerdo que estaba totalmente mojado y que me abrazaba me abrazaba con algunos nos dábamos fuerza y la verdad no sabíamos qué hacer no tenemos la más mínima idea que hacer era estar en la mano de dios o sea ya no podías vos este controlar nada estamos jugados totalmente jugados a a lo que quisiera hacer la montaña contra nosotros y tan chiquito te sentís tan chiquito era impresionante bueno y sentís como que la vida se te achica y que no te queda nada y que no tenés nada más que que estás vivo y decidís esperar de porfiado y aferrarte a esa posibilidad a ver qué pasa nos dimos cuenta que era de día porque se ponía medio gris los vidrios entonces ahí tuvimos tres días encerrados tapados los cuerpos de los otros estaban afuera y bueno ahí tuvimos que esos tres días estamos consumiendo energía brutalmente y tuvimos que alimentarnos todo eso que podíamos saber hacer antes en la sociedad anterior a la luz ahora había que echar más más para adelante y tomar los cuerpos de al lado eso de poder cortar en otra parte traer para adentro ya eso no lo podíamos hacer porque teníamos que salir igual y si yo me hubiera muerto en el en el alud y ahora estuviera otro ustedes contándole este cuento les puedo asegurar que estaría estaría orgulloso de que el proyecto de vida tuviera un pedazo mío es algo que ojalá nadie en su vida tenga la oportunidad de ver o de tener que hacerlo pero era la única opción logramos hacer un túnel y arrastrándonos logramos salir por la parte de atrás de la cola estaba todo el avión tapado y era todo todo absolutamente blanco era una especie de purificación absoluta diana salió cuando cuando pudimos liberar el espacio me acuerdo que estuvo unos días a flor de nieve a un costado del avión yo la vi durante muchas fronteras tres días o cosas así le veía la cara yo le iba a hablar no con amor y después hubo una tormenta fuerte de nieve quedó a su multa y no la vi más siguió acá lo metes me acuerdo cuando lo sacamos a marcelo pérez tenía como una imagen de paz en la cara también creo que se había liberado esa responsabilidad de ser el capitán del titanic ya estuve esa esa una reacción contra ese dios que no lo podía no lo podía entender cómo pudo haber matado a todos los hizo sufrir los hizo comer a sus amigos y ahora los mató a los ya está ese dios que no existe ese dios existe entonces me acuerdo que me tiró el segundo o tercer día me tiró el rosario carletas y lo agarré y entré de vuelta en la ronda de rosario que nos nos hacía mucho mejor no sé no sé no sé enriquecía el espíritu nos nos fortalecía la unión El viento. Es la primordial. Esa unión fuerte entre todos nosotros. Que fue esa solidaridad que surgió no porque fuéramos buenos y solidarios naturalmente, sino que era necesario ser solidarios para poder sobrevivir. Era necesario ese grupo unido, si no, no lo íbamos a poder superar. Nando tenía dos motivos muy fuertes que lo expulsaban del avión. Era decirle a su padre que estaba vivo y que no llegara a circunstancias horribles de tener que tomar el cuerpo de su madre y su hermana. Entonces Nando era el más apurado por irse. Hizo una prueba con Tintín, Roy y Carlitos. Bueno, se hicieron. Caminaron un poco y ahí volvió Carlitos llorando, que no desea que se autolide excluya. Vino quebrado y Tintín dijo, no, está bravo, pero se puede. O sea que Tintín se asumió como expedicionario. Y Nando me pidió que lo acompañara porque yo manejaba bien los mapas, tenía buena vista, tenía buenas ideas. Así que empezamos a formar ese trío de expedicionarios. Desde ese momento somos las piernas de un equipo. Es decir, somos la parte que se dedica a caminar. Y durante muchos días los mimamos a los expedicionarios. Nos agotó punto de vista. Les damos el mejor lugar para dormir. Fuimos preparando, que agarran todos los abrigos que quisieran, preparando las mantas y demás. Y por supuesto, ellos tenían todas las raciones que quisieran de comida. Éramos un poco los caballos de carrera de los demás sobrevivientes. Éramos la carta que tenían. Si no nos ayudaban, no... El copiloto nos había dicho en esa noche que quedó semiconsciente que habíamos pasado Curicó. Y Curicó quedaba en el medio de Chile. Y vos ahí, la realidad, te decías, no estás en Curicó ni cerca de Curicó. Estaríamos en algún lado de Chile, pero no teníamos la menor idea de dónde podíamos estar. Discutíamos y esto y aquello, y dónde está, y el norte, y el sur, y la brújula. Salimos caminando y el otro día regresan. Y regresan con la noticia que habían encontrado la cola del avión, que en la cola del avión habían encontrado la batería, y que con la batería y la radio del avión podríamos comunicarnos y pedir ayuda. Por eso ellos volvieron. Una linda mañana de noviembre salimos caminando hacia abajo. Era muy lindo caminar en la mañana porque la nieve estaba dura. Y llevábamos en una valija tipo trineo llevábamos la radio con la antena, con todos los instrumentos para la cola. Yo encontré mi valija. El recuerdo que yo tengo es que yo abría la valija y olía el olor de la ropa mía que me hacía acordar mi casa. La ropa limpia. Y habíamos encontrado la máquina de fotos en una valija ahí en la cola. Y dijimos, vamos a sacarnos las fotos porque tal vez dentro de 100 años alguien encuentre estos restos en este glaciar. Atrás está Roy tratando de arreglar lo que era la radio. Acá está el pedazo de tela con el que se hizo el sobre dormir. Cuando encuentro ese pedazo de aislante, lo agarro y me lo llevo y me dice, Roberto, ¿y qué vas a hacer con eso? No, me voy a hacer un chaleco porque creo que esto es un aislante y no habrá más. No sé, capaz que hay más. ¿Y si hacemos un sobre dormir? Fue una idea brillante para poder transformarnos en expedicionarios que pudiéramos pasar más de una noche en la montaña porque ahí nuestra autonomía era solamente el día. imposible. Nunca se pudo hacer funcionar la radio y ahí organizamos el retornar al avión y me empecé a quedar y hasta en un momento llegué a decirle sigan ustedes, yo me quedo y si algún día nos viene a buscar que venga alguien a la cola a ver si me encuentra. Y bueno, bajanando y me agarró del brazo y me empezó a cinchar hacia arriba. Nos costó, llegamos, ya el sol se estaba poniendo cuando llegamos al avión, o sea, caminamos todo el día. Y yo recuerdo que tengo la alegría que me dio el llegar al avión de vuelta. Era como la casa, el refugio, los amigos. Yo me acuerdo que fue una de las grandes alegrías que tuve allá arriba en la cordillera el volver de vuelta al avión después de estar ocho días en la cola, viviendo en la cola. Y después yo pensaba para mis adentro, pensé que estoy volviendo al mismo lugar de siempre, al mismo, no ha cambiado nada, esto es lo mismo, pero bueno. Cuando llego, veo unas figuras que se mueven como muertos vivientes. Yo soy uno de ellos, yo estoy igual, exactamente igual. Vi una persona que me costó reconocer que era Eduardo Strauch. porque estaba tan flaco, inclusive tenía todos los signos de inanición, se le había atrofiado el músculo temporal y parecía como un muerto en vida y sentí como que nos íbamos a morir todos. una cosa que nos faltaba era calcio, potasio, magnesio y el hueso tenía, los huesos tenían eso, así que con un, con el vidrio que yo te dije o con un pedacito de chapa, empezamos a decir a la gente que estaba, que no se movía, que agarrara y que lo fuera raspando, raspando, hasta que hacía todo un polvo. Y ese polvo, le dabas una cucharada, así, y comíamos calcio. Nuestro amigo estaba en el recuerdo, estaba en la parte espiritual, ¿no? No había, en ningún momento, una vinculación afectiva. Es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo lográs pasar ese plano? Si me marcan una fecha final, aguanto, pero si no sé, es angustiante no saber hasta cuándo vas a durar en esa angustia, en esa pena, ¿verdad? Cada vez eran más los que estaban en lista de espera para morirse, entonces eso presionaba a que salieran los expedicionarios nuevamente, ¿no? Mirá, acá estás tú. Hola. Estoy enhebrando una aguja para coser la bolsa de dormir. Javier, un poco desparramado como es él. Trae la bolsa de dormir, ¿eh? Trae la bolsa así, ¿no se ve? Y se veía alguien, sacó la foto ahí. ¿Entonces estaban por salir? Sí, eran los días, por eso mismo de ser el dos suelos el 3 de diciembre y está la bolsa ahí. Escuchábamos Radio Corporación de Chile y decían, las chicas ya se ponen la minifalda, estamos tomando helados. Y yo decía, yo muerto acá dentro y atrás de esa montaña la gente sigue la vida, sigue todo marchando y se olvidaron de mí. Me daba cuenta de que teníamos que salir antes de que estuviéramos demasiado débiles para intentarlo. Nos estábamos muriendo y teníamos que salir antes de que se acabara la comida de vuelta. Mirá, Nando, si vos querés salir, andate, no me dice, no, yo voy a salir cuando tú digas y quiero salir contigo. Cuanto más entrado diciembre, cuanto más largos fueran los días, cuanto más horas de sol tuvieran, cuanto menos posibilidades de tormenta hubiera, más posibilidades de éxito tenía la expedición y menos riesgos si ibas a correr. Había, estaban los platos de la balanza con sus pesas, ¿no? Y le dije a Roberto, mirá que si vos no te vas, Numa, no vive más de tres días. Y yo no tenía Numa ahí mirándome y le miré y digo, sí, sí, mirálo. Esa noche se murió. Lo miré y dije, a ver, me arrimé, estaba muerto y le dije a Roberto, ¿viste? Y Roberto me miró y me dijo, así, 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 así. Mañana nos vamos. 12 de diciembre del 72, seis y media de la mañana, todos salimos afuera del fuselaje a despedir a Nando, Roberto y Tintín. Y empezaba el contraflero y el resto, ¿verdad? No había retorno. Me acuerdo perfecto a lo que pensaba. Yo me voy a morir en esta expedición. ¿Cómo me voy a morir? ¿Me voy a caer? ¿Cómo será morirse congelado? ¿Cómo será morirse de frío? Yo me acuerdo el abrazo de Javier Metol que me dijo, Roberto, yo estoy seguro que vas a llegar. Javier tenía una fe en mí que ni yo mismo me tenía. Yo me agarré de eso de Javier y me sirvió mucho. Salieron hacia el oeste, hacia Chile, pensando que del otro lado de esa montaña estaban los soñados Verdes Valles. ahí va toda nuestra esperanza, ¿verdad? En esas piernas iban nuestras vidas. Después de caminar 20 metros, Parrado se da vuelta y vuelve hacia mí y me dice, no sé qué vamos a hacer, cuánto nos va a llevar esto. Si tienen que utilizar el cuerpo de mi familia, háganlo. O sea, no duden. Empezamos, empezamos, empezamos a escalar, a escalar, a escalar, a escalar, a escalar, cada vez más empinado. Y yo creo que el miedo se va porque no tenés tiempo de tener miedo en ese momento. Tu mundo se circunscribe solamente a los 10, 15 metros que están adelante. Yo miraba las piedras y digo, ¿por dónde puedo pasar? Por ahí, allí. Si llego a esa piedra me puedo agarrar. Si me agarro a esa piedra puedo cruzar al otro lado. O sea, ese era mi mundo. El primer día nos pasó la primera noche que no podíamos buscar un lugar donde dormir. Y en el año se empezó a trepar donde hay piedra. Había mucho viento, todos los pantalones mojados se empezaron a congelar con el aire y no teníamos dónde dormir. La peor tarde de mi vida sentí que tenía la impotencia que no podía dormir y que se me caían las lágrimas que estaba congelado intimidándome diciendo, Roberto, busca un lugar, busca un lugar, por favor. ¡No! 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 Al final encontramos una esplanadita, pusimos la bolsa a dormir, se calmó el viento y todo este, imagínate, todo este valle blanco, 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 sentí que era un privilegiado de poder estar en este lugar, que era la única persona que era capaz de ver esto. Y aprendí que en la vida cuando estás desesperado tenés que esperar un poquito, que a veces esperás y en las paredes que parecen que no tienen salida van a aparecer puertas que no te imaginabas, que a veces hay que saber esperar. Cuando no sabés qué hacer y estás desesperado y pensás que te vas a morir, ahí esperá un poquito que el tiempo te va a ir dando respuestas. Y esa noche nos pasó eso, se calmó el viento y fue una noche maravillosa de luna, ¿no? Un frío bárbaro pero una tristeza. Y yo sentía que era amigo de Dios, ahora no lo siento eso, que era amigo que había hecho todavía. El creador de todo, era amigo mío. ¿Y cómo no lo podés sentir ahora? Y no, porque ahora tenemos los sándwiches, tenemos las carpas, tenemos el conocimiento, sabemos qué hay para allá, qué hay para acá. Y entonces no necesitas tanto, no necesitas tanto Dios. ¿Estás entregado a esperar que los expedicioneros continúen en su labor? Este, nada, hacíamos lo que teníamos que hacer, los provisionanos del agua necesaria. Sí, el agua, la comida. Hacíamos el reparto de comida que siempre se hacía de mañana, muy equitativo todo, una paz y una armonía general en todo el grupo. Y después era esperar. Y los vimos trepar durante tres días, cada vez puntitos más chiquitos, todos mirando para arriba. Nosotros siempre teníamos una especie de miedo de que ellos volvieran para atrás, porque eso era que se nos cortara la ilusión. Al día siguiente, Hernando sale antes y llega a lo que sería la cumbre, y yo me quedo a mitad de camino. No podía más, estaba muy cansado. Cuando asomo a la cima y veo lo que hay del otro lado, no lo puedo creer. Yo pensaba que no iba a haber algo verde. Estábamos liquidados definitivamente. Con gran angustia vimos que uno bajaba a gran velocidad, lo que tardó tres días en subir. En menos de una hora estaba abajo, se estaba deslizando y cuando vimos que era Vicentín pensamos que había habido algún desastre con Nando y Roberto. No, los otros dos siguieron, están en buenas condiciones, yo les entregué mi comida, les entregué todo lo que ellos podían necesitar. La cosa era bastante más grave, más difícil de lo que se esperaba y que se había resuelto que seguían dos nomás. Que había montañas y montañas y picos y habían visto a uno que no tenía nieve y hacia ese se dirigía. Ya después del quinto o sexto día nos empezamos a inquietar un poco, cierta, cierta preocupación. Nos empezamos a imaginar que podían haber quedado muertos de frío en la montaña o arrastrados con alguna luz o qué sé yo. Cada 24 horas que pasaban, estabas perdiendo un poco de la probabilidad que tenías. No se hablaba, los ojos hundidos, el brillo se había perdido y la alegría de todas las mañanas que tuve siempre de estar vivo, ya no era tanta. Yo sabía por lo que llevaban ellos que más de diez días no iban a caminar, no podían, se les acababa la comida, todo. Si el 24 de diciembre, que era Nochebuena, era domingo, no aparecía, me iba a dejar morir. Era más fácil que seguir luchando por la vida, ya no tenía esperanzas, me iba a dejar morir, me iba a rendir. Y adentro esa determinación de pensar y de decir, vamos a otro paso, y vamos a otro paso y voy a seguir y a marchar y cada paso es un paso y cada paso nos estamos acercando a más y en Chile está la gente, está los autos, está la ciudad, sigue viviendo y ahí está la vida y yo no me iba a poner en la nieve y cuando pensás que ya no podés más, seguís y seguís y seguís y te vas enterrando y te vas maldiciendo y te da bronca contra todo y sin embargo arrancas de vuelta, arrancas de vuelta. Empezaba 38 kilos y yo me sentía ya al final muy, muy débil, tenía muy poca fuerza. Yo me acuerdo que ya los últimos días, hubo dos días que yo no tuve la vida, ganas de salir del avión, me quedé, me sentía mal. Ya no podía pararme, me hacía arriba, no me importaba, no importaba nada. Atravesamos todo lo que pueda existir en una cadena de montañas, desde grietas, nieve, hielo, ríos, rocas, precipicios, cascadas. Yo creo que si percibías en el área que estabas acercándote a algo o algo, estabas dejando las montañas altas de atrás. Veníamos de un lugar donde no existía el verde, donde no existía el agua, donde no existía la vegetación. Estábamos como reencontrándonos con lo que habíamos sido. Y siempre había visto a todos morirse en la nieve. Y sin darme cuenta, la nieve era el lugar. Si dejaba de haber nieve, dejaba de haber muerte. Había lagartijas, había pasto, había agua. Dije, yo acá sobrevivo. Te diría que en el octavo o noveno día, por ahí, comenzamos a ver un senderito. Un senderito. Y Roberto me dice, esto es sendero, usted ha hecho por animales. Y después, ramas cortadas. Empezamos a ver vacas. Pero si estas vacas están acá desde hace años, se reprodujeron y son salvajes, le digo yo, y no hay gente. Le digo, Nando, estamos haciendo contacto y pasaban tres horas más. ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde están los que cuidan las vacas? El sol se estaba poniendo, estaba mirando hacia el oeste, ahí parado, divagando. En esos momentos no sabés mucho qué hacer. Ya estás llegando al final de la resistencia. Decís, bueno, ¿cuánto más podemos caminar un día más? Nos moriremos antes, después, o llegaremos a algún lado. Estábamos cerca de la civilización, pero no sabíamos cuán cerca. Y perdieron esos pensamientos y Roberto siento que grita, veo un hombre a caballo, veo un hombre a caballo. Lo vi dos personas de allá, de ese lado. Corrían, me hacían así con los brazos. Y de atrás viene el papá y el papá dijo para arriba, que fuera hacia arriba. Y ahí se encontraron allá a la vuelta del río, al otro lado. Allá se intercambiaron los papeles. Pensé que estuviera como de acá, claro, allá enfrente, ¿no? O más todavía, ¿no? Sergio estaba al otro lado del río y era imposible cruzarlo, entonces... Yo ahí le escribo un mensaje, muy, muy simple, que dice, vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo. Hace diez días que estamos caminando. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí. No sabemos cómo. No tenemos comida. ¿Cuánto nos mandan? ¿Cuánto nos van a buscar? Sí, por favor. Lo único que me acuerdo es que dijo, esperen, esperen ahí. Y ahí nos quedamos esperando. Yo estaba muy... Estaba muy cansado. No sé si era que estaba... No, no cansado. Ya no tenías músculo, no tenías grasa, no tenías fuerza, no tenías... Estabas muriendo. No sé, estábamos muriendo. Muy cansado. Ya no hay... ¿Campús es que sentíamos que habíamos llegado y ya habíamos largado la... Largada la esponja. Largada la esponja. Las costillas acá las tenían como salidas así. Porque tenían todo el cuero hacia adentro. Si era un esqueleto con cuero caminando. Los labios. Los labios le salía sangre. No hay ningún animal que quiera sacarse de ello. Preguntaron qué día era que acaso podían alcanzar a llegar para la Navidad a la casa. Le dije, van a llegar, le dije, faltan tres días para la Navidad. Un día suena la teletipo que había en aquel momento, donde dice que aparecieron uruguayos que están con un arriero, que les tiraron una piedra con un mensaje diciendo que son de los uruguayos que habían caído en la cordillera. No lo podíamos creer. Empezamos a sentir unos gritos como que nos atacaban los indios. Y de la bruma, todos embarrados hasta la cintura, venían con cámaras, venían con micrófonos. Bueno, ahí cayó la prensa del mundo y pasamos de ser los miserables de los Andes, las personas muertas y olvidadas, a ser los héroes, a que la BBC de Londres preguntara por nosotros, a que el mundo se interesara. ¿Cómo te sientes en este momento? En este momento me siento casi feliz porque voy a sacar a los compañeros. Hasta que no los saque no voy a ser feliz completamente. Y por los compañeros que fallecieron estoy contento porque sé que están en el cielo. ¿Cuántos sobrevivientes hay allá? En este momento dejamos 14 compañeros. Y estábamos adentro y aparece Daniel Fernández, lo recuerdo, agarrado de los bordes gritando, apareció Nando y Roberto. La puta. Todas las radios, curiosamente, estaban hablando de lo mismo. Parecería que se habían encontrado algunos que podían ser sobrevivientes del avión uruguayo caído. Lo que nos abrazamos, lo que lloramos, lo que gritamos, lo que festejamos. Empezaban a salir gritando de alegría con una expresión que nunca habíamos tenido en 72 días. Inmediatamente nos cambió la expresión. ¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre que... Uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me voy a estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Eh... Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno... Sobre... Sobre... El sistema... Sí. ¿Cómo no contestar? Nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los posibles. A los que hacíamos las excursiones y fue realmente la pasión a la muerte. Los demás comían poquísimos y no había casi comida. Y despliegan un mapa y nos dicen, bueno, ¿dónde están los otros chicos? Vamos a buscarlos. ¿Qué? ¿Qué? Ellos en ese momento estaban eufóricos y estaban ansiosos de que pudiéramos partir luego a sacar a sus compañeros. No sé cómo, treinta segundos después, me encontré que me llevaba unos brazos, me estaban atando en una utaca, los cinturones, me pusieron unos auriculares con micrófono y un minuto después estaba despegando el helicóptero. Nosotros fuimos haciendo las mismas cumbres que fueron haciendo ellos. Lo primero que a nosotros nos llamaba la atención, ¿cómo pudieron hacerlo? Sin equipo y sin experiencia. Primera cosa. Entonces, ahí uno aprecia la voluntad que tuvieron para poder sobrellevar todas las cosas que se fueron en contra. Seguíamos subiendo, subiendo y subiendo y le decíamos, bueno, ¿pero hasta cuándo? No, si al otro lado de esto, al otro lado de esto. Y pasábamos cadenas y cadenas y cadenas hasta que pasamos el límite nuestro y ya estábamos en Argentina. Bueno, y seguimos. Me acuerdo que con el Aleja empezamos a juntar un poco lo que era cada una de las personas que nos habíamos servido de ellas. Pero a mí me parecía importante que un padre y una madre tuvieran la posibilidad, más allá de que nosotros hayamos necesitado utilizarlo para que hagan su duelo. Que Dios nos perdone, pero esto lo presentaremos tal cual es. O sea, nos mostramos desnudos al mundo y el mundo sabrá hacer o sabrá obviar o sabrá esconder lo que pasó. Hasta que llegamos a la base de las montañas más altas allí, yo les dije, están del otro lado. Y yo escuchaba la conversación entre piloto, copiloto y helicóptero en mi auricula. Decía, este chico está perdido, no tiene idea dónde está. Este chico está perdido. Yo decía, no, estoy perdido, están del otro lado, están del otro lado. Sentimos detrás de la montaña, pa, 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 y se va con el viento, el sonido ese que nunca habíamos escuchado y siempre soñado con él. Más adelante, más adelante, ya llegamos como 18 mil pies para poder pasar el volcán Tengiririca y el soñado. Yo reconocí el valle inmediatamente y le digo, allá arriba, en aquel glaciar, a la izquierda, está el avión. Él decía, no lo veo, no lo veo, no lo veo, hasta que estamos, era blanco sobre blanco, se confundía con una piedrita el avión. Al final lo ve y me dice, cállese, cállese, no me hable más. Más adelante, ya llegamos. Tiran unas bolsas, se tiran gente, me acuerdo la cara de Nando, yo me acuerdo la cara de Nando en la puerta, haberlo visto a Nando. Todo eso era muy rápido, el ruido, el viento. Y se tiraron unos hombres de Campera Roja, creímos que era Nando, y fuimos corriendo a abrazarlo, y era otro. Que nada que ver, lo comíamos a beso, igual a otra cara, ¿no? Y una parte emocionante, nos abrazamos, y lloraban ellos, gritaban. Nosotros también lloramos. Yo me acuerdo que yo, Lucero, el otro caballero, todos llorábamos ahí. Parecían como, no sé, como que ellos hubieran vuelto a la vida, no sé, una cosa tan especial que demostraron. Lloraban, gritaban, viva Chile, viva Uruguay, viva el hermano chileno. Estuve casi dos horas, con un papel, mostrándole todo esto. Este es fulano tal, este es fulano tal, este es fulano tal. Y, alguna parte del cuerpo, yo iba y los ponía acá, y hice, acomodé, como pilitas. Nos mostraba las caras, las caras nos decían, esta era tal persona, esta era la otra persona. Y así sencillamente nos recordaba en la mente, con los nombres. Y, o sea, era una especie de máscara, llamémoslo así. Fuera de los cuerpos que había enteros. No me acuerdo cuántos cuerpos enteros habían, pero había cuerpos enteros arriba. Y me agarraba la mano y me decía, gracias, gracias, pero no importa, no importa, no importa, me decía. Como que no, me quería proteger, no importa, déjalo, déjalo te preocupes, que para mí era importantísimo. Y él me decía, no, no importa, no, sí, no importa si están acá. Cuando nos fuimos alejando, dentro, con ese estado de alegría, de felicidad, intensa, de repente nos dio, a todos nos dio una tremenda nostalgia y tristeza, de lo que estaba dejando, de todo lo que habíamos vivido, de los amigos que nos habían muerto y que quedaban ahí. Estábamos dejando una especie de aprendizaje nuevo de algo, de alguna semilla de algo que nos quedó. Una sensación de dejar un mundo en gestación, una especie de nuevo entendimiento de las cosas que no las habíamos llegado a decantar todavía. que es lo que nos dejó esa sensación de vacío cuando nos estábamos yendo. En un momento dado suena el teléfono y dicen, en Pais Villarroa, Radio Carro, que es de Montevideo. Aquí está todo el mundo esperando la noticia de quienes son los que han sobrevivido a la tragedia. Por favor, denos la lista. Los nombres cada vez, repítelos, dos veces cada uno, para tener así la confirmación plena oficial. Lo vimos a Carlitos que estaba en el teléfono, en una habitación un poco oscura, en un contraluz, pero que es un gran documento, porque la emoción de ese hombre, que nos la contagió a nosotros, y la angustia de saber si en esa lista venía su hijo o no. ¡Anda mientzano! ¡Anda mientzano! ¡ Anda mientzano! ¡Anda mientzano! ¡Anda mientzano! ¡Ahi, este hombre! ¡ej, este hombre! ¡Jordo caramba! ¡Eοι, hijo! ¡Jordo caramba! ¡Jor Perfecto! Lo abracé, lo toqué, me di cuenta que estaba sano, que estaba fuerte, y como tenía vergüenza ajena, porque de la misma forma que la satisfacción me colmaba de tenerlo a mi hijo, también pensé en el dolor de otros padres que no habían tenido la chance de recibir a lo suyo. Y aún me duele el encuentro con Carlitos, lo tengo marcado a fuego como si fuera un tatuaje. El padre de Daniel Shaw, me vino a dar un abrazo, se iba a él. No sé, a mí me costó mucho enfrentarlo en ese momento, que le decía, que... Pero muy bien, me dijo, no, no me digas nada, me dio un abrazo, te quiero mucho. Me ganó la acuerriada. Recuerdo que mis padres estaban impresionados, impactados, porque nosotros estuviéramos volviendo de la muerte. Nosotros habíamos muerto para ellos. Yo nunca me morí. Y de la misma manera, cuando salí, para ellos resucité. Los facultativos, asombrados por la vitalidad de los sobrevivientes, no han encontrado una explicación lógica al increíble suceso que conmovió a Latinoamérica. Estos 16 resucitados sorprendieron al mundo al vivir durante más de dos meses con escasos alimentos y sin medicamentos. Las explicaciones de por qué y cómo lograron sobrevivir, hay que buscarla en un campo distinto de la medicina y de lo científico, dijo el doctor Eduardo Arriagada, que fue el médico que prestó las primeras atenciones al grupo. No tenemos explicación lógica, y la respuesta escapa a cualquier criterio existente. Y si yo no fuera médico, tendría que estar obligado a creer en un milagro, enfatizó el facultativo. Indignación y molestia provocaron en los medios de gobierno las informaciones sensacionalistas y truculentas de órganos de prensa extranjeros y nacionales que se han dedicado a explotar el caso de los sobrevivientes del avión uruguayo. Nosotros no queríamos contarlo públicamente porque nos parecía una falta de consideración a las familias de los que no habían vuelto. Yo quería tocar el timbre de la casa de mis amigos y decir, contarles lo que nos había pasado, lo triste que había sido y cómo habíamos tenido que llevarle las cosas que había juntado Gustavo Servino a cada uno. Me parecía que era una lealtad que tenía que hacer conmigo mismo. Ni siquiera pretendía que me entendieran, porque no era algo que estaba a mi alcance hacer que lo entendieran, pero sí que tuvieran la verdad de primera mano y que no se enteraran por la prensa de lo terrible que había sido la montaña. Pero eso fue imposible porque la prensa nos agobiaba constantemente con preguntas y creo que la inspiración de Pancho Delgado en la ceremonia de conferencia de prensa en Uruguay fue espectacular. Llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por decirlo. Y nosotros pensábamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se veía encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Y fue una entrega a cada uno. Nosotros no queremos que esto, que para nosotros es una cosa íntima, 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 sea ni manoseada ni tocada, cosas por el estilo. Pero debe ser interpretado y tomado en su real dimensión. Y tienen que pensar en todo lo grande que fueron aquellos muchachos. que se hubiera vivido un sismo que se abrió en la tierra y se tragó a un montón de amigos. Y eso, para ese tajo, poderse cicatrizar, te diría que llevó 30 años en que la tragedia se transforme en historia. Mirá, el hijo de Roque. De Roque el mecánico. Se casó, la señora está teniendo familia. Padre, esposa e hijo, hermanos y sobrinos. Gracias. Teníamos 19 años. Nosotros nos fuimos y volvimos con los hijos, que tienen la edad de ellos ahora. Yo creo que... es el mejor regalo de nuestros amigos. Gracias a que ellos murieron, nosotros pudimos salir de la montaña. Como dijo un hijo mío a los 8 años, nos prestaron los músculos para poder caminar. Sí, exacto. El sentimiento es exactamente en mí. Que los viejos... viviesen ustedes. que los viejos. Vamos, Diego, cuente. La montaña nos recibió... con el viento y el polvo. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Estos vientos. Nos está hablando, ¿eh? Está por ahí. Perdón, perdón. Yo creo que están en el aire. Me parece que flotan, y flotan... y flotan acá, alrededor nuestro. Me parece que están presentes. Que... si no, no podría ser que... que los familiares estuvieran tan tranquilos y... y no quisiéramos tanto. Al principio era demasiado fuerte la presencia de los que no estaban. Y... y era como si... como si nos gritaran. Ayer no podíamos ver con las madres de ellos. Pero ahora creo que... que ya han aprendido a... a ser espíritus. O capaz que nosotros también aprendimos a... a que están visibles, ¿no? y sin embargo... nos conversan al oído, ¿no? Y sin embargo... nos conversan al oído, ¿no? te? ¿Hua? ¿Qué? 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 Oluya. ¿Qué? ¿qué? Gracias por ver el video.